Música Quizás no sepa amarte, quizás se acoba el día y nada más me cuesta acompañarte, estoy llorando porque tú te vas, ¿qué haré para enfrentarlo? Música Me estorba el pensamiento si no estás, pero al final de cuentas, no sé ni lo que quiero de verdad, solo te merezco amor, ya perdí la cuenta, por andar de gira el corazón, un montón de errores cometió, no sé ni lo que quiero de verdad, solo te merezco amor, ya perdí la cuenta, por andar de gira el corazón, un montón de errores cometió. Música Tendré que hacer un cambio Música